Al término de la audiencia desarrollada ante el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías, quedaron en libertad el exalcalde de Codazzi, su exsecretario de Educación y la representante legal de la empresa contratada para la implementación del programa PAE. El Ministerio Público trató de convencer al togado de enviar a prisión a los sindicados poniendo sus propios argumentos. Se trata de Fraín Quintero Mendoza, de 69 años, y en el año 2012 al 2015 fugió como primer mandatario de ese municipio. Raúl Casimiro Bermúdez Castilla, de 44 años, que en el mismo periodo ostentó el cargo en la dependencia mencionada, y Linda Xiomara Navarro Hernández, de 50 años, contratista y gerente del Consorcio Alimentación Escolar 2015. Los implicados quedaron vinculados al proceso hasta agotar los términos. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman. Sus servicios de mensajería y domicilios, hágalos con una compañía de confianza. Bailman. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al WhatsApp móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman.